Un autor de la realeza lo llama la cúspide de una nueva era. ¿Pero cómo será en realidad? Ahora que Su Majestad la Reina Isabel falleció en Balmoral, el Reino Unido y el mundo están a punto de descubrirlo. Muchos cuestionaron la salud de la Reina Isabel II después de que faltara a un servicio religioso de acción de gracias durante su jubileo de platino en junio del 2022. La reina de 96 años se quejó de malestar en uno de sus eventos y decidió no asistir al servicio en la Catedral de San Pablo al día siguiente. Aunque los allegados a la reina siguieron apaciguando la opinión pública sobre su salud en los días previos a su fallecimiento el 8 de septiembre, los planes para su muerte llevan mucho tiempo en marcha. Este plan, cuyo nombre en clave es Operación Puente de Londres, ha estado listo desde 1960 para anticiparse a las necesidades del reino. Según el plan, la frase, El Puente de Londres ha caído, debía utilizarse para informar al primer ministro de la muerte de la reina. La actual primera ministra es Liz Truss, quien recientemente sustituyó a Boris Johnson. El 6 de septiembre, Truss tuvo su primer encuentro formal con la reina Isabel II en el Castillo de Balmoral, en Escocia. En el 2021, Político obtuvo la versión más reciente de la Operación Puente de Londres y publicó los detalles del plan. Según algunas fuentes, el más complicado de todos los escenarios posibles para la muerte de la reina era que muriera en Escocia, que es exactamente lo que ocurrió. Este plan se llama apropiadamente Operación Unicornio. El unicornio es el animal oficial de Escocia, un país conocido por su amor a los mitos y el folclore, según The National Trust for Scotland. La reina pasó sus veranos en Escocia, en el Castillo de Balmoral, en Aberdinshire, una residencia real desde 1852. La finca, de unos 200 kilómetros cuadrados, fue un regalo del príncipe Alberto a su esposa, la reina Victoria. Balmoral era considerada la residencia favorita de la reina. El fotógrafo Lord Litchfield dijo, de este lugar en 1972, que Balmoral es un sitio donde la familia real puede actuar como gente normal hasta cierto punto. Los últimos planes conocidos para la Operación Unicornio incluyen llevar a la reina y su ataúd a Holyrood House, la residencia oficial de la reina en Edimburgo. El palacio se encuentra al final de la Milla Real, situada en el casco antiguo de la ciudad, un patrimonio de la humanidad. Al recibir la noticia del fallecimiento de la reina, el parlamento escocés fue suspendido para comenzar a planificar los actos fúnebres. La policía escocesa también está involucrada. La muerte de la reina en Escocia podría suponer la llegada de múltiples líderes de todo el mundo a la ciudad de Edimburgo, especialmente en los alrededores de la Milla Real. El aumento de visitantes plantea muchos retos logísticos y de seguridad para los dirigentes locales y las fuerzas del orden. Tras un servicio religioso en la Catedral de St. Giles, se espera que el cuerpo de la reina sea subido al tren real en la estación de Waverly y regrese a Londres. Un plan alternativo prevé que, en caso de que el viaje en tren sea imposible, el féretro sea trasladado en avión a Londres, donde se le ofrecerá una recepción. En el momento de la muerte de la reina, el príncipe Carlos se convirtió finalmente en rey, tomando el nombre de Rey Carlos III. Se espera que la muerte de la reina Isabel dé comienzo a diez días de ceremonias, que incluirán la visita pública abierta 23 horas al día en la Sala de Westminster. Ella será enterrada junto a su esposo, el príncipe Felipe, en la capilla conmemorativa del rey Jorge VI del Castillo de Windsor, donde también descansa su padre.